entonces vaya siempre nuestra tendencia será a encontrar elementos que nos permitan estar seguros es aquí donde quiero tomar una vieja teoría una teoría de platón llamada teoría de las ideas dentro de la teoría de las ideas nos habla de dos mundos el mundo de lo inteligible o de las ideas y el mundo sensible o de las cosas el momento elegible o de las ideas es aquel mundo perfecto sin distorsión el cual no permite ninguna intervención de ningún elemento somos somos cosas perfectas tenemos ideas perfectas es el idealismo de lo que tendrían que ser las cosas por ejemplo la belleza es un solo ideal la parte de las unidades dentro de las matemáticas o como el ejemplo visual que estamos teniendo un caballo perfecto ese mundo de las ideas es lo que obviamente nos lleva a seguir contemplando que no pueden ser corruptibles las cosas es decir que no pueden cambiar que no pueden ser afectadas en cambio el mundo lo sencillo de las cosas es aquella es aquel mundo donde obviamente pueden ir cambiando donde podemos observar tocar oler sentir cada una de las cosas que estamos tratando de visualizar en ese momento aquí si hay corrupción de la idea original como es el caso del caballo por ejemplo tenemos diferentes colores diferentes tamaños vaya cada caballo es totalmente diferente diferente obviamente este mundo de las de las ideas nos permite que nada sea corruptible y desafortunadamente hoy en día en la parte de la informática es vivo seguimos viviendo todavía en ese mundo de las ideas ese mundo de las ideas donde nada es corruptible y todo es seguro porque cada vez que estamos hablando por ejemplo de facebook todo el mundo tiene la idea de que con los fotografías colocar sus vídeos colocar información personal es la cosa más segura del mundo y después se preguntan por qué los rapta están entregando toda su información están permitiendo que cualquier persona en el mundo pueda observarla entonces ese mundo ideológico que tenemos de la informática puede ser corruptible pero nosotros prácticamente el 90% de las personas sigue pensando que seguimos viviendo en ese mundo de las ideas en la cuestión de la informática sobre todo si no son especialistas e inclusive nosotros que estamos un poco más relacionados en el mundo a veces se nos olvida que esto puede pasar obviamente hemos encontrado que si es corruptible toda la parte de seguridad informática ha surgido a raíz de obviamente de que podemos tener algún problema hemos creado sistemas de seguridad inmensos sitios sitios donde obviamente podemos tener equipos controlados accesos de seguridad tarjetas movimientos sensores etcétera 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 hemos tenido la oportunidad también de construir diferentes artefactos que nos permitan tener hasta cierto punto un control de los intrusos y más allá de eso todavía nuestro software o nuestras aplicaciones comienzan a atender candados electrónicos que nos permiten tener hasta cierto punto seguridad aunque veremos que a veces la seguridad es no tan buena como suponíamos hoy en día manejamos también un concepto de seguro o inseguro porque estoy haciendo esta referencia a inseguro no estoy hablando de inseguridad como tal sino solamente que tenemos hoy en día la idea de que todas las marcas simplemente por el hecho de ser marcas reconocidas el caso específicamente de facebook de windows de google de apple de la playstation network de todos los sistemas de seguridad o antivirus que se puedan imaginar e inclusive hoy en día hasta los códigos que estamos utilizando como saben facebook hoy en día ha tenido una serie de problemas increíblemente grandes windows obviamente al ser uno de los sistemas operatilizados hoy en día pues obviamente también recibe una gran cantidad de ataques si nosotros no tenemos obviamente actualizado nuestro windows pues somos muy propensos a recibir ataques google aunque no lo crean también recibe una cantidad de ataques increíbles de manera diaria y algo todavía mucho más chistoso es que también ayuda a los hackers a poder encontrar las debilidades que tenemos pero bueno esa es esa es otra plática hoy en día que está pasando con apple y su hay clave si han estado escuchando las noticias que en este caso jennifer lawrence actriz es la saga de este año se me fue la película él les iba a decir el señor sánchez pero no no es cierto que si me ha quedado alguien por ahí se poniendo el nombre de las películas hay exactamente de hunger games los juegos del hambre subió sus fotografías a un sitio seguro llamado icloud donde practicidad de que pudo surgir ningún problema y hoy en día nos damos cuenta de que algún hacker pudo robar esa información publicar sus fotografías pues más personales y obviamente esto no pueden dar de baja hoy en día esas fotografías porque porque un usuario diferente a ella ha subido esas fotografías y no tienen la posibilidad de darlas de baja términos de licencia etcétera etcétera entonces hoy en día si no podemos confiar en icloud en quien podemos confiar la red más grande de videojuegos en el mundo playstation network también ha sufrido una serie de ataques tarjetas constantes lo interesante de esto es que se ha podido llevar también los números de tarjetas información personal de usuarios y que desafortunadamente no sabemos si ya han sido atacados todavía todos esos usuarios a los cuales les robaron sus tarjetas tarjetas de crédito los números de crédito obviamente pueden ser utilizadas de manera constante y por unas cantidades tan míseras que jamás se darían cuenta que pueden estar siendo robados uno de los aspectos de seguridad que nosotros realizamos en uno de los bancos trabajando es comenzar a realizar el tipo de movimientos bancarios que se están realizando con las tarjetas porque porque hasta un movimiento insignificante de un centavo ser una llamada de atención para que podamos saber si una tarjeta está siendo atacada o no si fue robada o no movimientos constantes de un centavo a lo largo de 24 horas se pueden convertir en cientos de pesos o miles de pesos y uno jamás porque obviamente esas transferencias son muy significativas vaya, ni siquiera pueden ser consideradas entonces estos son los tipos de inseguros que podemos llegar a tener obviamente nuestros antivirus el simple hecho de instalarlos ya nos sentimos protegidos han surgido una serie de terribles a cada uno de ellos claridades a cada uno sobre McAfee y sobre todo siempre los cuales obviamente una gravedad terrible llegue a controlar nuestros equipos todas esas botnets estos grupos de mágica que han instigado a utilizar las computadoras para otros fines y un caso también muy grave obviamente es la parte de videojuegos Angry Birds sufrió varios ataques al ser infectado de malware que en el momento de instalar podría controlar toda la información hoy en día muchos de los ataques que tenemos desafortunadamente no son tan visibles la mayoría de los ataques son silenciosos que quiere decir esto que podemos tener nuestro teléfono nuestra computadora nuestra tablet infectada o posicionada por algún hacker y ellos pueden estar robando nuestra información la gran experiencia sabe mantener ese silencio y ustedes obviamente jamás se darían cuenta hasta que encontremos ciertas soluciones hace prácticamente creo que fue un año dos campus Pedro Galván que es este obviamente uno de los fundadores desde la en la campus party esta práctica llamada afilando la katana mencionaba un concepto muy muy bueno y que me ha ayudado mucho que es el ninja programador o ninja developer que tiene características este ninja developer o ninja programador y por qué lo estoy relacionando con toda esta parte de seguridad bueno este ninja programador obviamente tiene manejo en diferentes lenguajes que es algo importantísimo si tú vas a desarrollar es decir puede manejar prácticamente cada una de las etapas de lo importantísimo que cualquier desarrollador debe de tener pero además sabe de infraestructura entonces si además tú tienes conocimiento del lenguaje aprovechas perfectamente las herramientas que vas a utilizar y además conoces el equipo base donde vas a estar trabajando y probando tu sistema bueno que excelente vas a hacer un personaje tan completo que vas a poder llegar a cualquier empresa y decir yo soy un ninja programador y yo puedo ayudarte en lo que tú necesites que es lo que vamos necesitando es que tengamos una serie de retos para este ninja programador obviamente todo esto va a ir enfocado a la seguridad no se les falta el primer reto del ninja programador las empresas que pasa cuando tú desarrollas todas las habilidades que mencionamos con anterioridad y llegas a una empresa llamamos una empresa grande una empresa reconocida y le mencionas a tu jefe que tienes todas esas habilidades lo único que te va a decir tu jefe es tú estás aquí para lo que te contratamos tenemos tenemos atrás a nuestros superhéroes llámenles como les llamen sistema operativo que sea no importa nuestros superhéroes atrás de infraestructura nos van a poder ayudar a solucionar cualquier problema que pudiéramos llegar a tener entonces entonces el ninja programador en este primer reto desafortunadamente lo pierde a pesar de tener esas grandes habilidades y ese conocimiento para poder afrontar cualquier adversidad nos enfrentamos con esta parte las empresas sin embargo estos héroes de la infraestructura siempre van a tener que estar siendo totalmente actualizados las empresas tienen ciertas limitaciones o debilidades ¿por qué? porque comenzamos a utilizar versiones estables como una limitación es decir no podemos ir tomando un lenguaje o una versión actual de ese lenguaje porque desafortunadamente o afortunadamente podemos estar haciendo todo esto podemos elegir una versión en particular y estar trabajando con ella ¿por qué? porque no podemos estar desarrollando una aplicación versión 1 o versión 8 porque obviamente va a haber diferentes cambios no vamos a tener el mismo producto final si estamos utilizando diferentes versiones la parte de verificaciones para actualizaciones este es un caso muy particular porque las empresas obviamente al estar utilizando versiones estables a estar utilizando un sistema operativo concreto tenemos que estar verificando que cualquier actualización que realicemos no afecte a los productos que estamos desarrollando una actualización en algún sistema operativo puede llegar a cerrar puertos de comunicación ¿qué pasa si nosotros nuestra aplicación está funcionando sobre un puerto que ahora se considera inseguro? bueno inmediatamente tendríamos problemas por eso tenemos que realizar esas verificaciones tanto en nuestros ambientes de prueba como de calidad para llevarlos finalmente ese ambiente de producción tenemos en la mayoría de las empresas múltiples productos a veces no utilizamos las mismas versiones de desarrollo los mismos lenguajes de desarrollo en otras sí pero finalmente utilizamos diferentes productos diferentes versiones para empresas para casa para niños podemos tener videojuegos podemos tener productos de ofimática etcétera etcétera esto depende obviamente de cada una de las empresas que esté desarrollando pero en su generalidad manejamos múltiples productos que pueden también tener múltiples tecnologías o que pueden llegar a estar utilizando la misma la misma parte de base de datos o este algún middleware que ahí se haya elegido utilizar obviamente al ser una empresa el crecimiento y el reconocimiento nos va a estar brindando que seamos propensos a ataques esos ataques por hackers esos ataques internos que pudiéramos llegar a tener porque desafortunadamente la gran mayoría de los ataques a las empresas siempre son por empleados y empleados ninja es tú tienes el conocimiento tú quieres demostrar que ellos están mal un empleado molesto un empleado ninja molesto es el peor enemigo que podemos tener en las empresas y desafortunadamente hoy no contamos con herramientas tampoco que nos ayuden a identificar quiénes son esas personas molestas no por el hecho de quererlas correr sino por el hecho de demostrarles que su conocimiento puede ser utilizado hasta cierto punto entonces las empresas también tienen ese problema de estar siendo atacados por sus mismos empleados y eso es muy común creo que en todas las empresas todos nos podemos enojar un rato y decirles gracias o atacando algún servidor demostrando alguna debilidad que se tenga porque somos empleados ninja que pasa con estas empresas cuando hay una mala actualización o una mala configuración ya hablamos que las empresas tienen que tener estos comités tienen que tener estos cambios de ambientes de pruebas calidad y finalmente producción pero que pasa cuando a pesar de que tus pruebas en tus ambientes de desarrollo y calidad fueron correctas al llevarlas siempre al ambiente de producción llegan a tener fallas por ahí del año 2010 cuando estaba desarrollando proyectos para hsbc me tocó estar en varias en varias reuniones en los comités de actualización en los cuales obviamente veíamos o platicamos cuáles serían los cambios que se están desarrollando en cada una de las aplicaciones o proyectos para llevarlos a los ambientes productivos en esas ocasiones me tocó ver desafortunadamente las actualizaciones de unos parches de seguridad a nuestros sistemas operativos y los cuales afortunadamente en los ambientes de desarrollo y calidad pues fueron totalmente correctos el fin de semana que se realizaron las actualizaciones al ambiente productivo tuvimos problemas el siguiente lunes obviamente por ser el banco que es pues hoy en día ya desaparecieron esas noticias y no tuve la oportunidad de recopilar todas las fotografías que hubo pero si hubo un gran problema que fueron sucursales fuera del servicio no se podía acceder en todo el Instituto Federal a una sucursal de HCBC porque desafortunadamente los sistemas estaban fuera que es lo que provocó a la gente obviamente un delirio de persecución terrible porque pensaban que no iban a poder recuperar su dinero porque se estaban moviendo entre sucursales y ninguna sucursal les podía dar el dinero y creo que si no mal recuerdo era un día muy cercano a la quincena obviamente imagínense el tumulto de gente que estaba reuniendo en cada una de las sucursales hubo que llegar obviamente la policía a federar un poquito esos tumultos y después de un par de horas se pudo tener o se pudieron recuperar obviamente la funcionalidad de todas estas sucursales si no me recuerdo fueron aproximadamente tres horas las que estuvieron fuera ahora fuera de las sucursales aproximadamente hasta mediodía pero la cantidad de gente que se estuvo reuniendo vaya fue terrible pudimos provocar un gran accidente obviamente la comisión bancaria hizo una sanción muy fuerte muy fuerte al banco por estas situaciones y todo fue ya obviamente conociéndolo después en las reuniones en estos comités de actualizaciones fue de que desafortunadamente una de estas actualizaciones quedó mal configurada y bloqueó algunos puertos de salida de las aplicaciones que se estaban manejando por el banco y obviamente no les permitía ninguna sucursal acceder a los medios entonces estas situaciones bueno son delicadas muy delicadas porque obviamente además de crear pánico podemos llegar a provocar que nuestra empresa comience a debilitarse obviamente en la cuestión visual en la cuestión de confianza ya no confío en mi banco pues prefiero llevarme mi dinero a otro lado entonces aquí las empresas nos encontramos con una disyuntiva es a donde voy a crear seguridad para mi banco o a crear funcionalidad para mi cliente que prefiero si ellos si en este caso el comité de infraestructura hubiera rechazado las actualizaciones de seguridad estaríamos creando obviamente unos hoyos completamente nuevos para que pudieran estar siendo este bueno ser utilizados por hackers y robar información o robar cualquier cantidad de movimientos que pudiera ser información de clientes información de tarjetas o cualquier otra cosa que les pudiera estar interesando en relación a los productos que manejaba el banco pero se prefirió dar prioridad a dar esa seguridad obviamente dejando a un lado de la funcionalidad del cliente es el no poder entrar a mi banca electrónica el no poder acceder a mi sucursal para obtener mi propio dinero entonces esta disyuntiva es muy fuerte y no quiere decir que siempre suceda eso que quiero que les quede claro luego el que yo realice una actualización de seguridad significa que voy a dejar de dar funcionalidad a mis clientes sin embargo existe y es muy grande la posibilidad que si yo no hago las cosas de manera correcta deje sin funcionar el cliente y eso obviamente pues provoca estos problemas que hemos estado mencionando pero vean vaya quien decide realmente si yo debo de brindar seguridad o funcionalidad mi cliente mi equipo de infraestructura pues no desafortunadamente en las empresas también tenemos cuerpos directivos que nos dirán cuál es realmente la afectación cuál realmente es el riesgo en algo llamado dinero en profits en ganancias si mis ganancias por dejar un hueco de seguridad son grandes es decir pierdo una cantidad considerable de dinero en el momento de dejar de colocar un parche bueno lo haré pero que me sale más caro si yo coloco ese parche y dejo sin funcionalidad a mis clientes tendré la misma ganancia o no perderé dinero si dejo de darle funcionalidad a mis clientes entonces optaré por dejar un hueco de seguridad para evitar esas pérdidas de dinero en ese instante obviamente a la larga desconocemos realmente cuál podrían ser los montos que realmente pudiéramos estar sufriendo bueno esta parte de infraestructura es muy difícil es muy compleja qué pasa si nosotros no realizamos esas actualizaciones para eso quiero presentarles en este caso dos videos el primero es obviamente un video con respecto al lenguaje de Java qué es lo que pasa si nosotros no realizamos las actualizaciones de seguridad en Java y otro es obviamente con respecto a la seguridad de Google Gmail que va a estar algo interesante el video particular de Java que es este que les estoy mostrando no vamos a utilizar una herramienta llamada Metasploit no sé si todos lo puedan ver porque ya mejoró la calidad ahorita mejora la calidad para que lo puedan ver comenzamos a utilizar un exploit de Java de una vulnerabilidad muy reconocida vamos a conectarnos a un puerto obviamente quiero decirles que estas obviamente son solamente algunas pruebas de concepto no es que hayamos estado probándoles en algún banco simplemente una prueba de concepto para que pudiéramos tener el ejemplo nos estamos conectando estamos generando todo este exploit como ven son un par de líneas en este caso vamos a probarlo sobre un sistema operativo de macOS y vamos a utilizar obviamente bueno estamos viendo que la versión es 6.7 dentro del terminal vamos a utilizar nuestros datos que es la conexión a la cual estábamos haciendo el exploit y vamos a conectarnos a una simple página donde ya tengo obviamente generado ese exploit nos conectamos se comienza a mandar la información no pasa absolutamente nada sin embargo del lado de mi exploit ya puedo comenzar a generar una sesión esa sesión dirigida obviamente a ese equipo que estoy utilizando es un ataque silencioso como lo pueden ver yo puedo estar observando toda la información todas las carpetas de ese usuario robar cualquier documento que quiera robar o tomarlo o leerlo si quieren verlo así para poder estar utilizándolo esto es precisamente lo que un buen hacker comienza a utilizar un ataque silencioso donde podamos estar obviamente viendo la información de aquel usuario que ha sido atacado muy interesante finalmente es una debilidad de lo que tenemos en Java qué pasa obviamente si la empresa no actualiza los parches de seguridad en Java pues podremos tener la información hoy en día un concepto muy usado es la ciberguerra o la ciberdelincuencia la ciberdelincuencia se dedica precisamente a hacer esto a acceder muchas de las computadoras a las debilidades que tiene una empresa independientemente del maravilloso firewall que pueda tener las maravillosas protecciones que puedan tener una máquina que tenga la posibilidad de tener ese tipo de accesos va a ser atacada siempre independientemente de las condiciones que tengan nuestra nuestro software nuestro equipo de detección de intrusos el segundo vídeo que quiero mostrarles es un vídeo de un ataque que es un león que generase hace menos de un mes por un grupo portugués un poco muy poco reconocido pero que han logrado afortunadamente ubicar una debilidad que tiene en este caso las cuentas de gmail o el el sistema de google de gmail de todo su correo electrónico en el cual déjenme pararlo un momento en el cual este equipo portugués ha logrado descifrar la manera de realizar lo que es un ataque de fuerza bruta a este las cuentas de gmail esto obviamente ya es ya es muy conocido que existía desde hace muchísimos años sin embargo ahora lo están haciendo público de hecho prácticamente desde el mes pasado como ven el equipo es este team white portugués que ya lo ha hecho este público y que seguramente en un par de días el equipo de gmail va a comenzar a ubicar esa esa vulnerabilidad que tienen y corregirla voy a continuar con el video está haciendo en este momento un simple script que fue desarrollado en python está haciendo tomando de una lista una lista pequeña obviamente también es una prueba de concepto donde acceden al usuario colocando un usuario genera la lista o toman una lista comienzan a hacer las pruebas y encuentran el password en este caso ya se está haciendo la prueba directamente sobre la cuenta de gmail van a copiar el password y van a entrar aquí han podido entrar esa cuenta inclusive se regresa además el cambio de página y regresa porque obviamente tenemos todo el día nuestra sección anterior entonces esto es prácticamente el rojo en la parte de seguridad está muy interesante porque desafortunadamente no sabemos cuando podamos ser atacados imagínense la cantidad de correos que han sido vulnerados y que obviamente también desconoce google entonces vaya ya no sabemos si hay que confiar el día de hoy pero bueno ya hemos platicado en esta parte de las empresas pero vamos a regresar a ese ninja programador que desafortunadamente perdió a esta prueba tú si quieres ser un ninja programador o te consideras un ninja programador no te puedes dar por vencido existen otras posibilidades en las cuales tu talento también puede ser utilizado y esto se llaman emprendimientos o startups ¿por qué? porque finalmente tú tienes la posibilidad tienes el conocimiento tienes la idea de que quieres desarrollar eso te da una ventaja sobre cualquier persona y sobre cualquier empresa tus emprendimientos como saben puede ser lo mejor que puede llegar a existir pero bueno un ninja programador tiene que iniciar con algo y el primer paso para el ninja programador obviamente es elegir tu sistema operativo vaya la lucha constante y sonante de todo el mundo de la informática ¿qué utilizo? utilizo linux utilizo windows utilizo mac ¿qué voy a utilizar? los radicales de linux me dan mucha risa porque se meten tanto 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 en su sistema operativo que a veces pareciera que son son padres ¿no? entonces me encantan de repente en algunas conferencias como llegan en chanclas despeinados sin bañarse algunos con inclusive algunos shorts o bermudas y la verdad es que me da mucha risa porque para ellos el tener esa vestimenta significa ser el radical que uno debe de ser cuestión que obviamente yo respeto mucho pero me da me da risa ¿no? obviamente es cuestión de personalidad de cada uno pero ser un hipster no te no te da la ventaja de tener un mejor sistema operativo o ser mejor en algo ¿no? como siempre serán desalentados todos esos esos tipos de movimientos digo si alguien se ofende les pido una disculpa pero este bueno cada quien tiene su personalidad y puede opinar lo que quiera independientemente del sistema operativo que finalmente ustedes elijan que tomen o el que se vayan hay algo maravilloso que se llama una solución y se llama máquina virtual independientemente si eligen windows si eligen max si eligen linux ustedes pueden utilizar ese software para poder tener dentro de sus macs un windows un linux dentro de esos linux un windows versión la que quiera pero que finalmente les va a dar la posibilidad de seguir trabajando y expandiendo sus habilidades recuerden que un ninja tiene conocimiento sobre toda la parte de infraestructura bueno ya elegimos nuestro nuestro sistema operativo ya elegimos si vamos a empezar o no bueno ahora vamos a saber qué lenguaje y qué herramientas voy a utilizar hoy en el día hoy en día en el mercado existe una cantidad inmensa de herramientas y de lenguajes cuál es el mejor el que ustedes dominen y aún así tienen que conocer el resto de los lenguajes no es una tarea fácil por eso cuando cuando esa esa plática de afilando la quitana yo me espanté dije no puede ser posible no conozco nosotros 450 lenguajes de programación como le voy a hacer y él decía muy muy certeramente al final de su plática es no te preocupes mejor ocúpate y es algo que obviamente todas sus niñas programas tienen que comenzar a realizar tienen que comenzar a ocuparse de conocer cuáles son las ventajas de cada uno de los lenguajes y cuáles pueden estar utilizando más a su favor independientemente del emprendimiento o desarrollo que estén en ese momento sus habilidades tienen que ser todavía superiores para conocer todo lo que pueda haber en el mercado e inclusive lo que les pueda gustar más y es aquí cuando llega el segundo reto para esos ninjas es tengo que saber de todo o tengo que enfrentarme a los especialistas el segundo reto de ese niño es enfrentarse a esos especialistas yo comienzo a conocer de todo comienzo del FUSTAG comienzo a desarrollar de aplicaciones comienzo a conocer de infraestructura domino mi lenguaje domino mis herramientas domino mi framework pero que no hacen lo mismo un especialista tiene dominios total en teoría del lenguaje y de las herramientas que se puedan estar utilizando obviamente existen especialistas para todos los ámbitos de la informática una cuestión que hoy en día se puede sin embargo ninja te recuerdo que tú también debes ser especialista tú también te tienes que certificar tú también tienes que buscar la orientación correcta y dominar todo tu sistema entonces el segundo reto es superado tu ninja además de ser un ninja eres especialista eso está dentro de ti el especialista solamente se quedará con un lenguaje tú debes de dominar tu lenguaje y el resto que creas que son los convenientes por eso en este caso tu especialidad es lo que te ayudará a mejorar existen una serie de certificaciones en el mercado también para todo para la parte de seguridad para la parte de calidad para la parte de sistemas operativos para la parte de lenguajes cuáles son los que deben de utilizar cuáles son los que deben seguir los que ustedes necesiten recuerden la especialidad ayuda mucho al conocimiento sin embargo también la especialidad tiene ciertas debilidades a pesar de que sean certificados en cualquier lenguaje o cualquier sistema operativo que sea hay una situación muy importante que se ha dejado de lado y es esta parte de seguridad si yo conozco realmente todo mi lenguaje y es y ahorita vamos a hacer un ejercicio exactamente de eso realmente conocen su lenguaje el ser especialista y el ser certificado no es necesariamente una prueba de que conoce todo ahora bien hablando de esta parte de seguridad o de actualizaciones quiero presentarles el tercer reto los CBE el Common Vulnerabilities and Exposures alguien ha oído dentro del grupo que son los CBEs no tienen idea que son los CBEs bueno parece que no los CBEs son las vulnerabilidades conocidas que se están detectando en prácticamente cualquier software y hardware que pueda ser vulnerado o utilizado por hackers estos CBEs como ven en la imagen son prácticamente diseñados para tener un cierto registro que está conformado por las primeras tres letras que son CBEs que son las siglas de Common Vulnerabilities and Exposures la segunda parte que es el año de registro es decir cuándo se detectó esa vulnerabilidad en qué año fue más concretamente y el tercer rubro es el número en cuatro cifras de la vulnerabilidad que se está detectando en ese año obviamente todo esto está regido por un solo organismo pero ha sido adecuado para que cualquier lenguaje cualquier hardware o cualquier sistema operativo pueda utilizar estas claves detectarlas darlas de alta y darlas a conocer obviamente esto tiene un doble sentido porque al estar dando a conocer nuestras vulnerabilidades también tenemos la posibilidad de que aprovechen esas vulnerabilidades la mayoría de las ocasiones la vulnerabilidad se da a conocer después de que ya han sido atacados constantemente entonces aún así aquellas personas que no utilizan esas vulnerabilidades las pueden llegar a tomar y atacar sistemas operativos cuando una empresa detecta que ha tenido una vulnerabilidad obviamente corre realiza actualizaciones parches o fixes para corregir toda esta situación vamos a hacer un pequeño ejemplo de un framework muy popular desde todos los últimos años que se llama Django eso es para hacer toda esta parte de CVS no se crean que nada más es por decir Django es un framework que está prácticamente diseñado para perfeccionistas con tiempos bueno con ciertos tiempos de vida o ciertos desarrollos en ciertos tiempos es un prácticamente un framework para Python y que les ayuda obviamente a desarrollar unas cosas increíbles me ha tocado ver varios proyectos en Django que son maravillosos y desarrollados en tiempos increíblemente bajos hoy en día Python se encuentra en la versión 1.7 pero nosotros también podemos llegar a descargar desde su sitio la versión 1.6 y la .1415 que es la LTS que significa que es de soporte de larga duración y además obviamente por ahí existen también las versiones anteriores que si pueden observar correctamente ya no están soportadas que no tiene actualizaciones de seguridad o corrección de errores los bug fixes entonces que pasa si tú eres un desarrollador de Django de la versión 1.37 bueno pues te recomendaré inmediatamente que saltes a la siguiente versión porque ya no tendrás la posibilidad de tener ninguna actualización de seguridad eso es de entrada lo que podemos observar de primera mano en Django el análisis CBE que se le hizo a Django nos reporta esta pequeña tabla son vulnerabilidades desde el 2009 sé que por ahí no se alcanza a ver muy bien pero puedo decirles que hasta el día de hoy se han detectado 31 vulnerabilidades en Django en el 2014 se han detectado 9 vulnerabilidades hasta el mes de agosto con estas gráficas podemos ver un poquito más estas vulnerabilidades estas vulnerabilidades como ven dentro del 2011 es donde se han encontrado la mayor cantidad que han sido 10 sin embargo 2014 ya nos está quedando atrás y todavía nos quedan un par de meses para poder visualizar qué debilidades pueda tener Django y qué tipo de vulnerabilidades generalmente son la número uno y la más famosa que es la denegación de servicio que es obviamente dejar fuera algún producto algún sitio de internet o este desarrollo que esté dentro de la parte de internet tenemos los XSS es decir, con un 5 y tenemos otros ataques ya en una menor proporción esta es una lista de los 9 reportes que fueron en 2004 por ahí si pueden observar en amarillo se ve muy pequeño, ahorita vamos a hacer grande 1 es la vulnerabilidad o el máximo de exposición que puede tener eso quiere decir que entre mayor sea el número del 1 al 10 entre el 1 y el 10 10 es la es un reporte de una vulnerabilidad crítica que falla prácticamente en cualquier momento y representa un robo de información o de sesiones para cualquier usuario me tomé la libertad de tomar ese en particular este número 10 es para traerlo aquí el reporte en particular dice que como lo está leyendo de 5.5 genetic IP address field y de IP address field model model field classes en Django antes de la versión 1.4.11 1.5x antes de la 1.6 1.6 antes de la 1.6.3 y la 1.7x antes de la 1.7 beta 2 tienen un problema de conversión obviamente con esta parte de campos de IPs lo que les permite a los atacantes colocar diferentes vectores relacionados a MySQL typecasting eso quiere decir que puedo tener ataques de inyección de código SQL dentro de esos tres campos un campo denominado de archivos de IPs de direcciones IPs a veces nosotros cuando generamos nuestros campos o nuestros reportes utilizamos esos campos para anexar algún archivo un especialista en Django sabe esto? sabe que no puede utilizar correctamente el file pipe field? no estos reportes es obviamente lo que tiene que estar haciendo ese ninja programmer o ninja developer para poder conocer mejor su sistema poder conocer realmente esta vulnerabilidad esta vulnerabilidad es muy reciente es de abril cualquier persona relacionada con Django que no la conozca está en grave peligro porque puede sufrir un ataque en cualquier momento sobre todo cuando estamos utilizando las versiones que se han estado señalando en este reporte en este reporte se ve esto está muy interesante porque además no tenemos la posibilidad de poder contrarrestar en este momento hasta que en este caso el proyecto de Django nos realice la actualización correcta bien quiero darles este tercer video de las vulnerabilidades nosotros como ninjas también debemos conocer que vulnerabilidades podemos tener paypal desafortunadamente es la empresa que es también ha sufrido de ataques constantes este video les va a mostrar en este caso ser gmail no tenemos por ahí déjenme anexarlo No tenemos por ahí el video de la mano verdad ok eso ya los observamos este se me nota que el email este es el mismo se pone aquí con el video si no ya Ariel le está dando la liga del video en el chat espero ya lo pueden estar visualizando este es un ataque XSS hacia Paypal lo que estamos haciendo es que se está accediendo a una cuenta obviamente creada en Paypal se va a hacer la solicitud de dinero en este caso por la cantidad mínima que es un dólar hacia algún en este caso les recuerdo también es una prueba de concepto a un usuario que también se fue fue dado de alta en Paypal en este caso vamos a hacer una requisición de dinero aquí está mostrando colocamos la persona en la cual va a recibir esta solicitud colocamos el correo y en este caso le estamos solicitando un dólar hacemos la solicitud y en la parte del mensaje aquí obviamente está cubierto negro porque este es el script que se va a estar colocando y se va a enviar a esta persona como un comentario de lo que se necesita por o el motivo por qué no se está solicitando ese dólar es un poco tardado y realiza el envío de mensaje a la dirección de correo en este caso se va a acceder a ese correo que está recibiendo el mensaje o la solicitud de dinero va a entrar e inmediatamente una vez que se haya logueado este XSS actúa nos está mostrando esta pequeña pantalla que es la forma visual de saber que está funcionando ese XSS y nosotros una vez que se haya ejecutado tenemos la posibilidad de robar o de tomar la coquina de sesión algún token con el cual podemos tener acceso ilimitado a la cuenta atacante esto obviamente tampoco lo está trabajando Paypal porque desafortunadamente no conocen ese vector de ataque y este obviamente también se vende en una cantidad bastante buena en los mercados negros está muy interesante porque finalmente ya no podemos confiar tampoco si no confían en iCloud como van a confiar en Paypal eso está triste ok tengan mucho cuidado con sus presentaciones perdón con sus cuentas de Paypal aquellos que lo tienen ahora quiero mostrarles la lista de los productos o sistemas operativos con más cantidad una cantidad de detección de vulnerabilidades a lo largo de los últimos 10 años obviamente quiso mostrarles los 20 para que vieran que la mayor cantidad se refiere a los sistemas operativos ¿por qué? porque finalmente es la base de cualquier aplicación si yo puedo dañar tu sistema operativo puedo dañar cualquier cosa adentro en el número 20 está Windows Server 2003 con 367 tenemos el número 19 que es PHP el general es el lenguaje Internet Explorer el JDK para los amantes de Java en el 17 Windows 2003 JRE Windows Server 2008 ya en el número 14 Windows Vista en el número 13 Windows 2000 el navegador de Safari para Apple para aquellos que no creen que también la utilización de Mac es ser totalmente seguro pues no lo crean Safari por ahí está también en esta lista no está en el top 10 pero sí en el 11 y tarde o temprano se acercará Solaris en el número 10 Mac OS Internet Explorer Thunderbirds y Monkey vaya aplicaciones dirigidas a Mozilla Windows XP Mac OS en cuarto lugar está interesante Chrome en este caso en tercer lugar Firefox uno de los navegadores más usados en el mundo también es el más atacado y quién creen que es el número 1 por ahí no creo que creo que ustedes estarán pensando en obviamente Windows pero desafortunadamente no es así quien más reporta vulnerabilidades es el kernel de Linux la base para cualquier distribución Linuxera que pueden estar utilizando más de 1204 reportes puede ser bueno puede ser malo pero bueno finalmente está en el top de nuestra lista ya para concluir ya después de espero no habernos aburrido mucho es simplemente actualizar es la clave hemos estado visualizando prácticamente todas las necesidades que puede llegar a tener una empresa un emprendimiento una persona un ninja programmer pero aparte tú puedes ser un ninja en la especialidad que tú desees lo importante es actualizarte leer reforzar la seguridad de tus lenguajes de tus aplicaciones de tu desarrollo para que de esta manera no seas atacado tan fácilmente hoy en día sabemos que nada es perfecto nada en la cuestión de informática es imposible podemos ser atacados pero si podemos disminuir en muchas ocasiones el riesgo que podamos tener ese conocimiento adicional que pueda obtener es gracias a las actualizaciones a leer a colocar protecciones no me queda más que darles las gracias por haberme escuchado toda esta casi obra vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas ahí Ariel no sé si quieras hacer el honor de tomar las preguntas o tomamos ahorita algunas del chat para los que quieran tener algo si los clientes pudieran mandar sus preguntas a través del chat para que Hugo César nos haga favor de responder por favor nos pueden enviar sus preguntas a ver por ahí Marco Polo ¿por qué muchos servidores esos alinos? bueno independientemente de la cantidad de vulnerabilidades que tengamos la cuestión de seguridad y respuesta es una de las principales uno de los principales motivos por los cuales el inus es utilizado en la gran mayoría de las empresas o en la utilización de servidores web ¿alguna aplicación de escaneo de vulnerabilidades que recomiendes? bueno hoy en día en el mercado hay una cantidad increíble de aplicaciones sobre todo herramientas gratuitas son muy pocas pero pueden existir por el tipo de práctica eso después si quieren por correo o podría hacérselas llegar más que versión me refiero a la disrupción bueno las vulnerabilidades obviamente es en cada una de las versiones de kernel de linux realmente si ustedes están manejando linux yo por ejemplo durante los últimos tres meses he tenido como cuatro o cinco actualizaciones de kernel porque desafortunadamente por el tipo de actividades si prefiero tener una cuestión más segura en ciertos aspectos ser un ninja y que además debemos actualizarnos no es contradictorio no rosario ser un ninja significa que puedes estar con ese conocimiento en constante movimiento tu actualización debe ser constante puedes ser especialista pero como lo vimos con el caso de Django a pesar de ser un especialista en Django cada día surgen vulnerabilidades que tienes que conocer y esas no te las da una certificación eso lo tienes que ir conociendo a través de estar buscando esta información de conocer todos los problemas que van surgiendo día a día ¿por qué? porque también desafortunadamente los hackers están avanzando a una medida proporcionalmente grande hoy en día tenemos ataques acá segundo de hecho híjole a ver si después podría compartirles un mapa de ataques que por ahí tiene McAfee si no me acuerdo es McAfee donde se muestra a través de su software de antivirus la cantidad de ataques que están deteniendo y muestra gráficamente toda esta parte entonces definitivamente no es contradictorio simplemente es una herramienta que deben estar utilizando los ninches ¿qué curso recomendaría para iniciar la parte detectar problemas de seguridad? vaya lo más básico es finalmente leer blogs estar constantemente leyendo la página de los distribuidores de su software de sus frameworks o de sus sistemas operativos en este caso por ejemplo Django también está sacando una lista de todos los CBEs que están detectando y obviamente los hace de conocimiento público ¿qué cursos recomiendo tomar? tomen todos los que puedan si ustedes están especializándose en algún lenguaje en particular traten de certificarse adicional a eso traten de certificarse en toda la parte de seguridad con respecto a programación hay recomendaciones muy básicas por las mismas certificaciones que les hacen llegar cada una en particular dependiendo de lo que ustedes hayan elegido les estarán ayudando a mejorar esas habilidades en relación a las vulnerabilidades ¿existe algún lugar donde esté la lista de ellas? claro que sí Rosario la parte de CBE puede ser encontrada prácticamente para cualquier para cualquier sistema operativo lenguaje programa etcétera etcétera yo les recomiendo un sitio muy en particular que es CBE details donde les va a mostrar por en este caso por productos o por fabricantes todos los CBEs que se están dando a conocer es una página muy buena que les recomiendo estar utilizando a ver aquí hay una pregunta de César ah bueno las herramientas de detección híjole es que hay una cantidad de increíbles todo depende que que estés utilizando vaya si tú vas a comenzar César con lo que es tu propia empresa tu emprendimiento hay muchas herramientas que en Linux te permiten inmediatamente la detección de intrusos una recomendación es que coloquen cualquier firewall y que lean los manuales de utilización lo más lo más posible hay hay muchos trucos que mucha gente da en diferentes foros de la misma aplicación que les puede ayudar obviamente a mejorar en este caso su seguridad a través del firewall lo importante es que siempre tengas tus actualizaciones al día a ver además de ser que otro lugar podemos usar para informarnos informarnos en particular de quiero pensar problemas de seguridad en general Marco o alguno en particular porque como les dije prácticamente los sitios de cada uno de los productos están obviamente informándonos de las vulnerabilidades a ver aquí tenemos una pregunta de sapientax si tienes un servidor con huecos pero tus sistemas funcionan correctamente que me recomienda seguir con los huecos o actualizar y aventurarme a ver que pasa con mis aplicaciones y si funciona bien bueno esto obviamente es peligroso siempre realizar una actualización implica que puedas dejar sin funcionalidad a tus usuarios y es lo que platicábamos ahí a media presentación finalmente ¿qué es lo que vas a decidir? ¿qué es lo que te va a afectar menos? mantener ese hueco de seguridad o dejar a tus usuarios sin funcionalidad aventurarse a no probar las actualizaciones puede provocar que obviamente dejes sin funcionar a tus usuarios sin poder utilizar esas aplicaciones que tú has desarrollado ¿eso es bueno o es malo para ti? si no tiene un gran impacto tal vez valga la pena que realices la actualización sin embargo si tiene un gran impacto puede provocar muchos problemas a la larga bueno si te recomiendo que mejor hagas unas pruebas en unos ambientes diferentes para las actualizaciones y trates de estar cerrando esos huecos lo antes posible un comentario de Rosario que tienes toda la razón la seguridad no hay que dejarla toda para el software y es necesario emparejarla con el hardware totalmente de acuerdo desafortunadamente también el hardware tiene desafortunadamente grandes fallas una de ellas la que se ha detectado es la modificación del firewall de las USB cuando un USB es modificado en su firmware puede llegar a contener ciertos vectores maliciosos que pueden provocar daños hoy en día pues ya ni siquiera es seguro poder estar conectando un teclado o un USB porque también puedes tener esos ataques pues vaya también la seguridad de la parte del hardware sigue avanzando y también es muy muy peligrosa ¿qué técnicas recomiendo para la prevención en vulnerabilidades en los lenguajes de programación como ya o PHP? Gustavo en este caso las técnicas son las básicas de cualquier certificación simplemente evitar conocer bueno prácticamente sus formularios la utilización de tus URLs tienen que ser seguras hay obviamente dentro de las partes de las certificaciones específicamente para PHP te hacen las recomendaciones y te muestran diferentes ejemplos para poder evitar cualquier ataque que pueda estar provocado sin embargo como ya lo pudimos ver esto no garantiza al 100% que tus vulnerabilidades van a estar cerradas en el caso de Java personalmente Java me disculparán todos los que están presentes no se me hace ni el mejor lenguaje que se pueda llegar a utilizar pero en Java también al igual que en PHP en el sitio de Solaris de bueno si pueden entrar en Java.com hay una sección de Security donde les dan las recomendaciones más básicas dependiendo obviamente el tipo de desarrollo que estés realizando la parte de seguridad son muy muy sencillas muy básicas de seguir y que te van a ayudar mucho a evitar cualquier problema que pueda llegar a surgir Marco Antonio ¿a qué se enfrenta la sociedad con esos ataques? bueno hoy ya como habrán escuchado muchos de ustedes ya nos encontramos con términos como ciberterrorismo ciberataques ciberrobos ciberfraudes vaya hoy en día desafortunadamente me ha tocado ver casos en los que desafortunadamente personas a los cuales se les han robado sus tarjetas de crédito sus números de tarjeta y sus NIP los han dejado endeudados por miles y miles de pesos y obviamente los bancos no pueden asegurar que la persona haya sido robada entonces vaya estamos cayendo desafortunadamente en un tipo de delincuencia muy muy grave y el cual desafortunadamente en ocasiones no podemos ni siquiera atacar porque no conocemos nosotros pudiéramos llegar a comprar algo en alguno de los sitios grandes como pudiera ser Best Buy este no sé Mercado Libre etcétera brindamos nuestros nuestros tarjetas nuestros números personales que pudieran ser robados vaya ya esa seguridad no depende de nosotros depende de esa empresa y la empresa a pesar de todo lo que hemos estado platicando al ser grande al ser famosa al ser ya muy representativa puedes llegar a surgir una serie de ataques constantes y que ni siquiera se haya dado cuenta hoy en día desafortunadamente vivimos que vivimos en una época en la que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como usuarios un extremado cuidado nosotros como gente de desarrollo gente en la parte de informática y sistemas para poder brindarle seguridad a toda esa gente poderle brindar esa confianza de que podemos seguir utilizando la tecnología sin ningún problema porque si no regresaremos a la antigüedad en la que por ejemplo en el caso de los bancos yo no deseo tener mi dinero en el banco y prefiero ponerlo debajo del colchón es algo triste pero que si nosotros no nos enfocamos en esa parte de seguridad yo creo que en algunos años regresaremos esa prehistoria Ariel no sé si con esto ya podemos concluir muy buenas tardes a todos les agradecemos su asistencia y le agradecemos al maestro Hugo César Sánchez por la presentación y todos los datos interesantes que nos compartió muchas gracias de nuevo y les recordamos nada más que el próximo webinar del 10 de septiembre es consideraciones al desarrollar aplicaciones móviles para empresas también les recordamos que por favor el 13 de septiembre es el cierre de convocatoria para las propuestas de conferencias para el congreso de eje virtual que tendrá lugar el 22 de octubre también en la semana que entra inicia la gira de Intel este 8 de septiembre en el ITAM la entrada es gratis va a estar muy padre los invitamos a que asistan igual para consultar la siguiente en sedes pueden entrar a gira intel android punto com eventos y también los invitamos a que inscriban sus proyectos para Intel RealSense App Challenge 2014 de nuevo les agradecemos mucho Hugo César te lo agradecemos infinitamente tu apoyo muchas gracias Ariel a ustedes y de nuevo estamos a sus órdenes que tengan muy buena tarde todos buena tarde muchas gracias gracias César gracias Ariel que estés muy bien chao gracias